El municipio de Aquismón cumple con las normativas para que sea Pueblo Mágico y al respecto al Congreso local, aprobó un punto de acuerdo en la pasada sesión extraordinaria que tuvo lugar de martes a jueves de esta semana para solicitar su nombramiento al gobierno federal. Este fue presentado por el diputado Fernando Chávez Méndez, presidente de la mesa directiva de la actual legislatura y fue puesto a consideración del pleno en donde fue aprobado por unanimidad. La disposición, según se señaló, es para que la Secretaría de Turismo a nivel federal tome en consideración a Aquismón para que obtenga el nombramiento antes señalado en la convocatoria correspondiente que en breve será abierta. Cabe recordar que en días pasados la delegada de turismo en la zona huasteca, Irma Laura Juárez Piña, calificó como idóneos todos los servicios que tiene el municipio y en consecuencia consideró que sí es factible que sea denominado Pueblo Mágico. Con imágenes de Cerco Compeano, información de Rigoberto González, El Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.